La parroquia de San Juan Bosco llega a su primer aniversario como parroquia, la cual fue elegida en manos de Monseñor Jorge Solorzano Pérez, obispo de Granada, un 5 de agosto de 2011. Nuestro obispo animó a dar pasos más grandes para que la parroquia camine más en la fe. Es caminar, porque si lo comparamos con la vida humana, en un niño al año, o una niña, también ha dado sus primeros pasitos. Ustedes han dado ya los primeros pasos como parroquia, y les animo a seguir dando pasos para correr. El niño pronto ya, a los ojos de él, ya corre. Entonces tienen que correr ustedes en la evangelización, en la misión, en las oraciones, en los ministerios, en el servicio de Dios, en el servicio de la construcción del rey de Dios. El Padre Oscar agradeció a todos que durante todo un año han ido trabajando con mucha animación, la cual ha sido un regalo de Dios para el Padre. A todos ustedes, hermanos, desde este año, pues hemos venido trabajando de una manera que casi no se moda, pero que gracias a Dios, poco a poco, se dejo en los frutos de este trabajo que juntos, como parroquianos, hemos venido haciendo, al Consejo Parroquial, que ha venido trabajando ahí, de manera aceptosa, pero con gran entusiasmo, al coro que desde que vino, pues me recibió, y que siempre ha estado ahí, y que hoy ha cantado muy bonito esta celebración, como el día en que me recibieron en la elección de la parroquia. Muchas gracias, porque ha sido un regalo de Dios para cada uno de ustedes, que me ha cumplido el Señor Obispo con los primeros hijos, para guiarnos y llevarnos, como les decía aquí, en la homenía, en ese camino hacia Dios, que es el camino que fue llamado a entrarles a la vida de los mujeres. Con cámaras de Fernando Rivas, Maicon Montiel.